La inflación se ubica en 8.45% anualizada en esta segunda quincena de octubre. Si la comparamos con el cierre de septiembre, que fue del 8.70%, importante, se ve que la inflación ya tocó pico y empieza a ceder. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.57 respecto al 0.62 que aumentó en septiembre. Los productos agropecuarios sufren un retroceso de menos 0.52 en este mes de octubre y en cambio subieron los energéticos 1.17% en este mes de octubre. Pues importantes datos, ¿no? Que la canasta básica empieza a menguar e impactar menos a los precios de los productos que conseguimos en el mercado. Importante que la inflación ya va para la baja.